Laura Bozzo nuevamente dispara y ahora contra Jaime Bailey y es que el polémico conductor y su esposa se burlaron de la abogada de los pobres en una entrevista reciente desde su set en Miami Creo que de verdad está poseída y que tienen que hacerle una operación de limpieza De florecimiento De florecimiento, que le pasen algo Le pasen el huevo Sí, bueno Por el cuy El mato de la risa, de verdad Me parece muy divertido, creativo Y nada, a mí me divierte Yo soy muy feliz, vuelvo y te repito Mi vida jamás ha sido más feliz de lo que es ahora Y la verdad, lo que pueda exorcizar Que tú poseías, bueno, que diga lo que quiera Yo soy feliz, le agradezco a Dios todos los días Y creo que si él piensa lo que piensa de mí Pues, la verdad, lo entiendo A ver Y si no habla de mí ¿Dónde sale? ¿En qué periódico? Para poder salir y trascender Tiene que atacarme No le queda otra Se murió Y bueno, eso es algo muy triste Yo respeto mucho Se murió Bueno, Chávez Que ese era su, digamos Este caballito de batalla Ahora quiere ganarme aquí Para tener su ascendencia Porque él, como persona No existe Así como en el box Hay categorías ¿Me entiendes? Yo creo que en la vida También hay categorías Y uno tiene que boxear Con la gente que está dentro De su categoría, ¿no? Pero el contraataque Hacia Bailey No quedó ahí Pues Laurita le refregó Públicamente Sus bajos Índices de sintonía Entonces un programa Como el de Jaime Que tiene 0.8 de rating En Miami O un punto La verdad yo creo que Yo le deseo lo mejor Ojalá que Que le vaya bien Y que Y que Crezca Yo estoy en la cadena Más grande De la hispana del mundo Que se revisa Y no es por jactarme Ni por hacerme la Ay, quizás que se cree La semana pasada He tenido 56 Pecher Esa es una realidad Me ve Muchísimos millones De personas Porque estamos hablando De Que me ven Más de 30 millones Diariamente Entonces Yo Hablar De gente Que Que no Existe Porque no existe En la televisión La verdad que no le Encuentra el sentido Es perder el tiempo Laura Bozzo Cosecha sus éxitos Y nos reveló Que este fin de semana Van a viajar a Europa Para acompañar A su hija Al famoso Festival de Canes Probablemente Este en Canes Porque mi hija Por su trabajo Que ella trabaja en moda En la limitada Al Festival de Cine de Canes Donde van Los más grandes artistas Actores Y actrices Probablemente Este yendo para allá Estaríamos yendo El fin de semana Y obviamente Pasear Y ir a A Notre Dame Yo siempre voy a besar Y a darle Gracias a Dios Por todas las bendiciones Convencida En no necesitar Ningún tipo De baño De florecimiento Laura Bozzo Hace oídos sordos A cualquier consejito Del popular Niño Terrible Y la verdad Que por eso Yo no necesito Baños de florecimiento Que se los haga Aquellos que lo necesitan Los baños de florecimiento Vienen en todas Las oraciones De mi gente En Perú En las Comedores populares En los asentamientos Humanos Y desde aquí Todo mi amor Y mi cariño Para ellos Y para mi gente De San Juan De Luridancho De Luridancho De Luridancho